Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo, no tanto por viejo, sino porque ya llevamos unos cuantos años conociéndonos, hablando y bueno, todavía recuerdo el día que llamé a Rubén por teléfono para quedar con él en Barcelona y estaba saliendo de la denominación de origen ahí, que acababa de romper con la de UPND y tal. Me cago en la puta y tal. Yo aquí no vuelvo, que les he por culo y tal. Así que bueno, ese fue uno de nuestros primeros encuentros todavía en la época del salvaje en Barcelona. Uy, el salvaje no, de la festival, antes de abrir el salvaje. Y bueno, Rubén lleva una finca, hace vino natural, pero también hace más cosas y también está metido en otro tipo de proyectos como socio, como salvaje y alguna otra cosa nueva que ahora nos contará. Es, bueno, es líder ahí un poco de un modelo que mola mucho y que ojalá se implementase en más sitios del Estado español, ¿no? Que es productores de vino que no solo hacen su vino, sino que hacen otros productos alimentarios, o sea, más campesinos o payeses, como dirían en Cataluña, que bodegueros sin más. Y que además se meten en la cadena de distribución y en la cadena de venta directa, ¿no? Porque al final es ahí donde se valoriza el producto y donde puedes llegar al cliente directamente. Bueno, creo que es muy importante lo que habéis hecho y que es un referente para otras zonas, aunque bueno, sea más difícil hacerlo en otros sitios que Barcelona por el tirón que tiene. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas? Buen día, muy bien, muy bien. Aquí es San Estebas, festivo, día de canelones. Genial, pues nada, ya vete preparándote. Aquí en Calarias todavía casi que con sol y veraniego, pero bueno, ya dentro de poco nos llegará el invierno. Cuéntanos un poco dónde estás y qué haces, cómo llegó tu familia de payeses a estar donde está y cómo lo tomas tú, cómo llegas al vino natural un poco. Bueno, hola. Yo creo que la historia de nuestra familia es una historia bastante usual dentro del mundo de la agricultura y de los proyectos familiares agrícolas. Aquí en la zona del Penerés siempre ha habido una lucha muy abierta entre lo que es el precio digno de la uva para la gran industria. Aquí en el Penerés es el Cava y esto no es históricamente de siempre. Antes la gran industria en el Penerés hace más de 150 años era destilar y era una de las zonas donde se hacía más alcohol de toda España. Pero cuando vino la revolución del Cava y se implantó con toda la fuerza y prestigio que tiene, porque la crítica nunca tiene que ver con la falta de respeto. La industria del Cava es excelente como industria para Cataluña, para el Penerés. El problema está en que cada día dentro del Cava hay menos familias con raíces penedesencas y hay más grupos y lobbies internacionales dominando el Cava. Como todo el mundo sabe, en Champagne pasa lo mismo. Y estos últimos años, que no hablamos de 10 o 15, sino los últimos 30 años, donde mi padre, que es del sindicato de Ño López Jesús, pues también estuvo en la lucha de un precio digno e hizo que yo, como hijo de toda esta historia, usual en otras zonas de España también, pues pensara, oye, ya basta, ¿no? Si cada vez que viene la vendiña tenemos que luchar para que nos paguen en su momento 25 pesetas y ahora 40 céntimos, pues esta lucha no tiene sentido. Y más nosotros, que ya veníamos de otras luchas de la fruta dulce, de otras luchas de la huerta. Y entonces vimos que si en la fruta dulce podías, en vez de ir a un gran distribuidor, podías ir al detalle, funcionaba. Y en la huerta pasaba lo mismo, que en vez de ir a un gran distribuidor como es Mercabarna, ibas al detalle, funcionaba. ¿Por qué con el vino, o sea, en este caso, por qué con la uva no hacíamos lo mismo? Hacer lo mismo con la uva tiene un nivel de inversión estratosférico y ese es el problema. Pero en el mundo natural, la inversión es un poco más pequeñita, es un poco más artesana, es un poco más próxima a un proyecto familiar. Y ahí vimos un poco el, no el agujero, pero sí la oportunidad de decir, vale, si tengo que hacer una bodega en plan, yo soy ingeniero crónomo, soy enólogo. Si tengo que hacer una bodega como me han enseñado en la universidad, pues tendré que hacer un financiamiento que me va a esclavizar. Y entrar en otra esclavización, primero la del precio que no es digno por la industria y segundo por mí mismo sin querer. Y vimos que en el mundo del vino natural había otros preceptos, no tan tecnológicos, no tan industriales, no tan grandes, por decirlo de una manera. Y ahí vimos que la uva se puede convertir en vino y volver a la idea que ya teníamos clara, que es el detalle. La venta de cualquier producto agrícola al detalle, que no deja de ser lo que hacía mi abuelo. Muy interesante esta trayectoria partiendo de las luchas, ¿no? O sea, que en realidad en tu familia nadie procesaba vino o se hacía una parte de vino para casa. Había, yo vengo de cuarta generación de agricultores directos, y sí que había el bisabuelo Faust, Faustino, Justino, que nosotros somos de Cal Faustino, y él no es que hiciera vino, sino es que igual que tenía las gallinas, igual que tenía las melmeladas, igual que tenía las conservas, pues había vino, evidentemente. ¿Vale? Entonces, había esta cultura de elaborar cualquier cosa para subsistir. Dentro de la cultura del vino, en el barrio donde vivíamos, había una prensa a compartir, había una mula para el trabajo a compartir, se hacía las vendimias compartidas, y esto lo había vivido mi bisabuelo, que ni lo conocí, y eso lo explicaba mi padre y mi abuelo. Pero no como productor viñataira o con un proyecto de vino, sino como quien compartía el corral para las gallinas, se compartía una bodega común, una bodega comunal, y se hacía vino, pero nunca con un proyecto unipersonal o con, en este caso, pues una familia. Bueno, que tú tienes un vino tributo ahí a tu abuelo, ¿no? Faust, que hiciste un poco. Sí, decidimos hacer un vino que fuera de corte muy, muy, muy clásico. Cuando hablamos de clásico, para mí significa largo envejecimiento, variedades de corte más noble, de más potencial para envejecer, que pase un traspaso de tiempo en barrica. Todas estas variables tan clásicas que te las puedes encontrar en cualquier lugar del mundo que haga vino, donde estas variables se convierten en clásicas porque son lo contrario de innovadoras. Y decidimos poner este vino tan clásico, el nombre de mi bisabuelo, como homenaje a una época más clásica, a un vino más rústico, que necesitaba más tiempo para envejecer, como mi abuelo, que necesitaba, pues, un poco más tiempo para comprenderlo, porque era mi bisabuelo, perdona, seguro que era un hombre rústico de su época. Bien. ¿Y cómo es ahora mismo, a día de hoy, Finca Parera? A día de hoy, Finca Parera es un proyecto absolutamente cerrado alrededor de la agricultura. Entonces, ¿has visto? ¿Has visto mi mujer y mi niña? Pues, entonces, volvemos al hilo conductor. Finca Parera ahora es un proyecto agrícola, absolutamente agrícola, donde la gente no se conoce más por el vino, pero es solo una parte más de toda la ecuación. Nosotros empezamos las diferentes cosechas, pues, empezamos con la cereza en primavera, entre abril, mayo, junio, depende de cada año, depende de cada variedad, pero ahí ya empieza el estrés, después de la poda, empieza el estrés con la cereza. Después de la cereza vendrá toda la recolección del tomate, que tenemos finca importante de tomate gastronómico para vender al detalle, que acabamos exportando también porque son tomates poco especiales. Y después ya vendrá toda la vendimia, con todas las valladas de uva que tenemos. Después hacemos el salto a la oliva y volvemos a la poda, ¿no? Entonces, esto serían las cuatro cosechas importantes que hace que no tengamos un ciclo anual cómodo, porque si a esto le sumas la elaboración de las mermeladas, la elaboración del aceite, la elaboración del vino, la puesta de la fruta fresca en cajas, al final estamos en un ciclo agrícola que a mí me gusta mucho, pero sí que es un poco estresante para el equipo y es un poco estresante para todos. Bueno. Y a nivel de viñedo, ¿cuántas hectáreas, bueno, en general, finca parera, ¿cuántas hectáreas tiene? Nosotros estamos ahora gestionando unas 30 hectáreas, aunque propias, que eso tiene una reflexión generacional, ¿eh? Propias estamos en unas 20 y esas 10 de más son gente que se está jubilando a mi alrededor, que ven que soy el vecino más activo y me ofrecen sus tierras para arrendar, no para comprar, para arrendar, y que se mantengan activas esas viñas. Entonces hemos aumentado casi 10 hectáreas de viña por cuestiones de vecindario y de continuidad de fincas. Casi todas estas fincas son una preciosidad de viñas viejas que no se van a perder porque yo las cojo, pero se pierden desde un punto de vista de línea sanguínea con esas familias, porque los hijos no siguen y no siguen ni hasta el punto de cuidar la viña el fin de semana, ¿no? Porque, claro, son viñas pequeñas, de muy poca producción, pero muy, muy, muy lindas, que para nosotros nos van perfectas para sumar al proyecto de finca parera. Pero viñas propias estamos en unas 14 hectáreas, más estas de arrendamiento. Muy bien. Y el viñedo, ¿desde cuándo es tan ecológico? O sea, ¿cómo fue un poco la transición? Para la gente que no conoce el PNDES, sabemos que es una zona muy industrial de España, en Cataluña en particular, es el centro de la industria del cava, como bien comentabas. Pero en realidad lo que había era una tradición de payeses, ¿no? Que eran los que vendían la uva a estas industrias, que en realidad aquí no hubo tanto este movimiento cooperativista, o sí, en los años del franquismo. ¿Cómo fue esa transición, digamos, de lo que pudo vivir tu bisabuelo, de hacer un poco de vino para casa y vender la uva, a lo que pasó durante el franquismo? Ahí está el clic, es que el cooperativismo sucede, porque aquí siempre hemos tenido una histórica comunidad, y bien se sabe políticamente de qué hablo. Entonces el cooperativismo es una necesidad que sale de no ir solos, de ir con grupos, de tener músculo. Pero la realidad de por qué sucede el cooperativismo aquí en el PNDES tiene que ver en el momento en que esas generaciones, como mi bisabuelo, mi abuelo, dejan de hacer vino, porque los comerciantes, los pasantes de vino, dejan de existir como agente comercial, ya casi todas las masillas de Cataluña hacían vino. Y había un agente comercial que iba pasando por masillas e iba vendiendo el vino a otras industrias, o él mismo, ese comerciante o ese pasante, se lo vendía a carros a Barcelona, por la proximidad que siempre hemos tenido. Entonces hay un momento, hay un clic en que la uva, gracias a esta revolución del cava, empieza a tener más valor que hacer el vino. Y son esas masillas las que pierden la línea de producción de vino, porque en la medida que un vino te lo compraban a 60 pesetas y una uva te la pagaban a 60 pesetas, en el momento de la gran revolución del cava, el agricultor dice, ¿por qué tengo que complicarme tanto la vida en tener que esperar que vengan a comprarme el vino o tener que colocar el vino cuando colocando la uva ya me salvo la papeles? Esa visión un poco cómoda es la que acaba machacando al Penerés en ese momento, en que todo el mundo que hacía vino en su casa se convierte solo en viticultor. Se olvidan las bodegas propias que cada casa tenían sus truis, sus cups, o sea, sus lagares, por decirlo de una manera, y se empieza solo a hacer uva. Esa uva se vende a un buen precio y ahí entra la dinámica de dejar de hacer vino. Cuando viene una segunda ola de crisis, que ya no se vende tan fácilmente la uva, se cooperativista el agricultor para intentar asegurar que esa uva que le está costando colocar a un buen precio a una industria fuerte, la pueda colocar a su propia cooperativa. Y en ese afán cooperativismo de poner una infraestructura administrativa, pues entonces el gerente, los comerciales, los elaboradores, la bodega propia, los enólogos, ya es un músculo. Y ahora mismo la gran industria todavía vive aquí en Cataluña del vino comprado cooperativa, sea Covira, sea Vitalpe, sea Piñol, sea Quince. O sea, esa estructura que se rompe de la masía que hace vino el marchante que compra vino y se vende, ahora se mantiene en el agricultor que vende la uva a la industria o vende la uva a su propia cooperativa. Entonces, de esa pequeña, de esa última revolución nacen los viñataires catalanes o los viñerones en España, que es que hay algunos que dicen es que ni me interesa venderla a mi propia cooperativa porque no me sale todo. Las cooperativas necesitan volumen de producción en viña y volumen de venta en vino. Y hay zonas, como esa zona donde estoy yo, que es el Alto Penerés, delante de Montserrat, que por mucho que explotes la tierra, la tierra no te va a dar más, porque son tierras más secas. Entonces, aquí ya se empieza a encontrar gente en este Alto Penerés, que hay mucha conocida, que decide darle un vuelco al detalle otra vez, a elaborar vino como el abuelo. Es muy interesante porque ahí lo que se ve, ¿no?, con los inicios del CABA, es que lo que se busca en agricultura es máxima productividad. Entiendo yo que hubo ahí también una vinculación entre las industrias, las cooperativas y el propio campesinado, el propio Pallés, de meter los fertilizantes, los vitrosanitarios. ¿Tú crees que es en esa época donde se introduce esa agricultura y viticultura más intensiva o ya venía de antes por la zona? No, yo creo que coincide en el tiempo con la revolución verde, la famosa revolución verde, Marano, nada verde, porque es una revolución de fertilizantes químicos y de mecanización en el campo y coincide, son los años 60 de la revolución del CABA. También es verdad que aquí las emisiones de origen, la misma elaboración del CABA incentiva la producción porque estamos buscando algo más no verde, pero sí de menos gradación alcohólica y eso significa que te da más capacidad para hacer kilos y no tienes que concentrar tanto azúcar ni coger tan tarde, ¿no? Entonces, esto conlleva en sí mismo unas producciones altas porque no quieres un CABA de 13 grados, quieres un CABA de 9 porque hay que volver a refermentarlo. Para tener un CABA de 9 estás en un momento muy óptimo para hacer kilos de agua un poco más verde, como es lógico. Y eso lo lleva el mismo método de elaboración. Pero aparte coincide en el tiempo en la historia coincide con la revolución de la mecanización y los fertilizantes. Entonces, el agricultor se ve con capacidad de hacer kilos sacar rendimientos fuertes, ¿vale? Y ahí, antes que nos hemos derivado de la pregunta, ahí es donde mi padre decide no entrar en ese juego. O sea, nosotros somos ecológicos desde mi padre. Mi padre decide hacer la uva ecológica, la fruta ecológica, el olivo, la huerta, todo. Para no entrar en esa dinámica tan productiva donde ya ve que no hay futuro. Porque durante unos años sí que la producción se dispara y tienes unos buenos rendimientos y puedes vivir de ello, pero se ve que esto no va a ser sostenible en el tiempo, ni por sistema ni por producción agrícola. Y es cuando él empieza, ahora ya unos veintipico años, con la producción agrícola, cuando él era muy pequeño. En este caso, se certifica con el Consejo Catalán de la Producción Agrícola Ecológica aquí en Cataluña. Y en tu caso, ¿cuál es el giro que le das tú? Entiendo sobre todo en el vino, porque tú eres enólogo, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es que llegas al vino natural? Es decir, ¿es algo que viene de Cataluña? ¿Es algo que viene de tú viajar? ¿Algo de la carrera? ¿Dónde te empapas tú de esto? De la carrera seguro que no, porque no hay ni una hora lectiva y casi no hay ni horas lectivas en elaboración ecológica, ni agrícola, ni enológica. De la academia, lo que yo recibo de la Universidad tengo el conocimiento, el conocimiento bioquímico, el conocimiento de la fisiología biológica de la planta, el conocimiento como ingeniero de algunos procesos físicos y químicos y estructurales, o sea, hago una barraca en el campo. O sea, recibo mucho conocimiento y gracias a Dios lo retuvo bien y lo retengo bien y soy muy contento de ese periodo académico, pero esto es solo el conocimiento y ayuda mucho en la praxis écoló, en la praxis de agricultor. Pero no recibo más que esto. El tema ecológico lo recibo de mi familia, nosotros somos consumidores ecológicos y somos naturópatas en casa y tenemos una conciencia mucho más holística de la medicina y todo, o sea, esto lo recibo en mi casa. Y el mundo del vino lo recibo de la afición que me coge al conocer el mundo del vino con unos 15, 16 años en una tasca vasca que había en Molins de Rey, donde yo veía que aunque era muy joven y no me cogían como socio de esa tasca vasca porque tenía 17 años, había hecho un intercambio en Francia, un intercambio agrícola, pero me tocó un chateau en Pomerol, en San Emilión. Había gente de mi promoción que había ido a una granja de cerdos, otro había ido a una finca de tabaco y a mí me tocó por casualidad me tocó un chateau, un chateau por Céguerzo con Jean Paul y Cristiana con unos 17 años, 15, 17, no me acuerdo exactamente en qué momento estaba en los estudios, era muy joven, creo que más 15, 16 y eso me impresionó, me impresionó la vida agrícola que se vivía en una hacienda vitícola, me impresionó la vida bodeguera que se vivía en una bodega y todo el conjunto este no lo tenía en casa y cuando volví le dije a mis paredes oye, eso me encantó el concepto chateau, el concepto bodega y agricultura todo en uno y hacer vinos y me encantó y ahí cuando volví es cuando empezamos a arrancar algunos cezos, a plantar alguna viña, etc, etc, y ahí me enamoré del vino, pensar que yo, pensa Pablo que yo no venía del vino, que venía de Cerruba, entonces me enamoré del vino en ese chateau y me enamoré de la cultura familiar del vino, no solo del vino, sino de embotellar con los primos de Jean Paul, de la fiesta de las visitas, coincidió con el 50 aniversario de la bodega y el festival con los importadores, con los clientes y me enamoré del vino desde un punto de vista familiar, que es lo que yo tengo ahora. Pero el vino natural me enamoró o vivo la experiencia a través de un sommelier mucho más tarde, yo ya tenía creo que unos 30 años, que se llama Ludovic, que es socio mío en Salvache, en el festival, en Mambo, en Human Beings, en toda la estructura que tenemos de cerrar círculos y Ludovic me presenta una forma de hacer vino que iba más allá del ecológico. Yo cuando empiezo en 1999 a hacer vino, lo hago certificado ecológico con lo poco que sé de la universidad y la experiencia de agricultor y hago vino, pero lo hago con los preceptos ecológicos, añado levadura no modificada, hago filtración no microbiológica, hago añadido de sulfitos pero controlado, o sea, hago una elaboración de vino ecológico y en el 99 empiezo así, enamorado del vino pero sin tener ninguna visión más que esta misma ecológica. Evidentemente la certificación ecológica es muy respetuosa, la certificación ecológica es lo mejor que había en ese momento. El mundo del vino natural no estaba tan fuerte como ahora, no había tanta estructura, no había ni ferias, no había esa fraternidad que hay ahora entre Viñatairas, no había tiendas, no había bares, no había movimiento, ¿vale? Empezaba Barranco Oscuro en Granada, empezaba Carriel des Vilar en el Empordá, pero es que no había nadie más. Empezaba Cauzón, empezaba aquí en Cataluña Laureano Serras en el sur, Ramón Escoda, pero es que esto es muy joven, eso es hace 15-20 años. Entonces, en mis 30, Ludovic me empieza a explicar el mundo del vino natural con esta gente, con estos pioneros. Pues vamos a visitar Laureano, vamos a visitar Carlos des Vilar, nos vamos a ferias como Latour en France, como la Diffutey, como Les Vincennes a Mí, y vamos experimentando la misma Millésime Bio, que ahora es muy ecológica, antes sea mucho más underground y mucho más intensa, y ahí es donde digo, vale, tengo claro que me gusta el vino, que me gusta el vino familiar como proyecto agrícola y que me gusta el vino natural, y ahí es más o menos alrededor del 2005-2007 cuando yo decido dejar el vino ecológico, dejar los procesos ecológicos certificados como la filtración, clasificación, adición de lavaduras, enzimas o conservantes, cierro el proceso esto y empiezo en la no intervención y en elaborar vino natural desde el precepto tan sencillo como fermentación de uva de forma espontánea y sin aditivos. Y ahí es donde cierro el proceso donde estoy ahora. Bien. ¿Y cómo fueron los primeros años? ¿Tuviste algún fiasco, algún vino por ahí que acabó en vinagre o fue todo bien? Sí, tenemos un buen vinagre del 2001, que ya no fue ni en natural, sino en ecológico, que se perdió la misma añada joven, se perdió absolutamente, y pasó de una volátil normal que tenía que estar entre 0,25 o 0,45 a una volátil en el mes de octubre como a 3,5 y ya lo pusimos para hacer vinagre en barricas y hoy en día es mi vinagre porque era una partida gorda y seguimos con el vinagre porque ya tengo las madres, ¿no? Después de tantos años. Pero sí, claro, errores muchos y actualmente sigo con errores. O sea que hoy en día, por ejemplo, tengo un vermouth, un vermouth del 2019, que es un error de la añada 2019 con un charelo vermel, charelo rojo, que se avinagró y ya está. Se avinagró porque ahí la levadura indígena decidió parar de fermentar, quedaron muchas fructosas que no son fermentables, son seis átomos de carbono, si no me fallan la memoria y no son fermentables y las bacterias le hicieron su trabajo a tope. O sea que errores en el mundo bien natural siempre va a haber. Como hay errores en la vida, no hay que darle más vueltas, hay que darle salida a los errores y ya está. Bueno, errores pero también mucha innovación, ¿no? Si hicieses vino súper estándar y tal, llevadito, sin locuras, pues probablemente habría menos margen para el error. Ahora tenemos un producto nuevo que se llama vermouth y ese vermouth lo hago cada año porque cada año tengo alguna partida pues que me sube la volátil, porque se apara la fermentación, porque seguramente le falta un poco de nutrición desde viña al mismo mosto ese y ahí ya tengo un producto que ya tengo controlado que es el vermouth. O sea que de un error salió un adiós. Y ahora mismo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para elaborar un vino natural en viñedo y en bodega? O sea, aparte de una uva sana y las cosas clásicas. Es decir, ¿buscas acidez, buscas poco grado, buscas conservar los vinos? Está claro que aunque digas que son las cosas clásicas, hay que centrarse mucho en la uva sana, porque si es un 100% sana a nivel máximo, o sea, a nivel brillante, ahí ya empieza mala cosa. O sea que aunque sea un clásico hablar de esto, es bueno recordar que con uva podrida se puede hacer vino sin problemas. A nivel tecnológico es posible y a nivel de adición de productos para ir limpiando esa porredura es posible. O sea que hay que entender muy claramente que si yo tengo una uva podrida al 40%, yo puedo hacer un vino perfectamente vino, perfectamente saludable, perfectamente higiénico y perfectamente gustoso. El problema es que con ese vino de un 30% de uva podrida tengo que hacer enología tecnológica y moderna. Punto. Si quiero hacer vino natural, si quiero hacer vino natural, lo que tengo que hacer es tener una uva excelente, sin ninguna desviación posible por ningún microorganismo que pueda venir a desviar esa porredura, si fuera el caso, o un hongo o cualquier tipo de incidencia que no sea uva excelente. Sé que todo el mundo lo sabe, pero es importante que volvamos a ese proceso para tener uva excelente como lo hacemos con una agricultura biodinámica o una agricultura ecológica o una agricultura regenerativa como lo hacemos. Entonces, no es tan sencillo esta variable clásica de la uva 100%. Si tenemos una uva 100% ecológica y 100% brillante, entonces es mucho más fácil hacer vino natural y ahí ya nos centramos en otras variables un poco más intensas como tú decías, la ciret, la nutrición del mosto, ojo con la nutrición del mosto, que sin nutrición excelente de mosto la levadura espontánea no trabaja bien, no llega a finalizar, y algunas condiciones tecnológicas inevitables como son la temperatura y el control de una inercia fermentativa regular. O sea que sabiendo que la variable más clásica es la uva sana y no es sencillo, las otras son ya variables que queramos o no son un poco más tecnológicas, son un poco más de conocimiento profundo porque si queremos un mosto saludable tenemos que controlar de tiaminas, de bifosfato amónico, de nitrógen fácilmente asimilable, tenemos que saber diferenciar entre fructosas y glucosas, se habrá que tener un poco más de conocimiento, no nos podemos engañar. Hacer vino natural no es solo ponerlo en un cubo y que fermente, porque eso es verdad que es vino natural también, pero al igual se nos va a oxidar, al igual no nos va a acabar la fermentación y quedar dulce, al igual se nos va a acetificar un poco, o sea que el vino natural tiene un concepto muy guay, pero hay que vigilar mucho en cómo lo conducimos, ese concepto. Y gracias a Dios pues tenemos un conocimiento hoy en día mucho más profundo que antes y lo que vendrá, porque se puede controlar aminas biógenas, se puede controlar tirosinasas y lacasas que son enzimas que oxidan, o sea, se puede sin tener que intervenir. ¿Y esto cómo lo estás haciendo tú? Es decir, estás... Porque sin echarle nada, ¿cómo crees que puedes intervenir en todo esto? Porque ahora mismo ya sabes que la prensa y todo esto dice que los vinos naturales son peores porque tienen más aminas biógenas que nosotros estamos cojones de esto. Esto es mentira, porque se puede analizar y una de las cosas que molaría mucho ahora que tenemos un gremio de Viñatay de Lígulas aquí en Cataluña sería poner al nivel el vino como un alimento con sus ingredientes. Va a ser que la legislación no nos deje porque la legislación protege al vino convencional y hay más de 3.000 aditivos. Hay quien los pone en el vino, en una etiqueta. Pero sería muy guay poner los ingredientes porque ahí podrías poner si tienes o no tienes conservantes, si tienes o no tienes aminas biógenas. O sea, es muy difícil que se nos castigue con aminas biógenas u otras desviaciones microbiológicas que pueden ser tóxicas en el mundo del vino natural. Es muy difícil que se nos castigue con esto. Es una buena excusa porque muchos elaboradores de vino natural pues no analizan lo suficiente o no son lo suficientemente higiénicos. Y es verdad que la industria agroalimentaria si algo es, es higiénica. Por procesos es higiénica. ¿Vale? Pero eso no significa que nosotros no lo seamos ni no podamos serlo. Para solucionarlo, analizar mucho más. Si analices y sabes lo que tienes, puedes reaccionar. Y si ves que tienes una partida de vino que te ha quedado con azúcar residual, pues tendrás que analizar cómo solucionar esto. Normalmente, esa solución se va directamente a viña. Tendrás que tener una viña con un mosto mucho más nutritivo para que la levadura autóctona acabe su proceso de inercia fermentativa, su síntesis de azúcar. ¿Cómo va a acabar si no hay nitrógeno en el mosto? Pues le va a ser muy difícil. Pues pon nitrógeno en la viña. ¿Cómo lo vas a poner en la viña? Pues hay muchas formas de poner nitrógeno en la viña y no es un fertilizante. Hay compost, hay las leguminosas, pero esto es análisis. Esto al final es con una analítica cuantitativa, hacer una analítica un poco más conceptual de cómo solucionarlo. Y esto no es, esto es hacer vino natural, esto no es añadir nada. Al final, el vino natural es máxima intervención, como digo yo, tienes que estar en todos los detalles. Y cuéntanos un poco, también quería comentar el tema de los viñateros libres que se ha creado en Cataluña, que no es una movida del vino natural solo, sino que es una movida que va mucho más allá, de viñatera. De viñatera, de viñeron, que es o no es natural. ¿Y por qué ha pasado esto? Explícanoslo un poco. Bueno, esta movida ya lleva tiempo en los estómagos de muchos de nosotros como viñatera, sin haberlo hablado entre nosotros. Pero sí que es verdad que el clic, la chispa, fue unas denuncias de la Deo Monsan y la Deo Tarragona a dos compañeros, a Josep Daskay Vivas y a Jaume Arroca de Ficaria Vins, que lo que hicieron las Deos fue denunciar a estos compañeros viñateras por los topónimos del pueblo, porque coincidían con los topónimos del nombre de la Deo. ¿Vale? Y en este caso, ellos pretenden hacernos creer las Deos que son los propietarios, que es que hace risa solo de hablarlo, nos pretenden creer que son los propietarios de los topónimos de los nombres y si alguien es propietario de un topónimo de un nombre son los ciudadanos de un ayuntamiento. O sea, ahí estaría de acuerdo que un colectivo de ciudadanos te denunciara porque pones el nombre del pueblo siendo tú ciudadano del mismo pueblo y por ahí sería una cosa ilógica que no pasara nunca, pero la Deo se ha apropiado con una falsa ley que no protege ningún amparo europeo sobre la agroindustria. Al contrario, la agroindustria y sus leyes europeas lo que obligan es a que pongas el origen y el origen tiene que ser el pueblo. Si el pueblo tiene un topónimo como por ejemplo fuera la Bisbal del Penerés con la Deo Penerés, pues ningún problema porque tienes que poner el topónimo que es el origen del pueblo junto con el código postal. Entonces, ahí hay esa esta divergencia entre estatutos propios de las Deos y leyes supranacionales como son las de Bruselas que exigen que pongas el origen y leyes de Deo que ellos tienen la potestad legal dentro de sus estatutos de tener solo ellos la autorización de esos topónimos. Ahí es donde fue la denuncia y se creó una movida solidaria fraternal para proteger a esos dos viticultores delante de las Deos diciendo que eso no era legal y de que eso no estaba correctamente bien denominado. Y de ahí salió el movimiento de Viñatayas Lliuras que ahora quiere coger un poco más de amplitud e intentar hacer como un gremio donde podamos defender el topónimo, la variedad, o sea, localidad, variedad y un poco otro estándar de trazabilidad para artesanos porque no es posible que el estándar para un tío que hace 15.000 botellas y está solo trabajando sea el mismo estándar, el mismo estándar de trazabilidad que una empresa S.A. que tiene 250 trabajadores y entre 3 millones de botellas. No es posible y ahora es así. El estándar agroindustrial de certificación sobre trazabilidad es el mismo. El gremio quiere defender no solo el topónimo del pueblo sino otras cosas, pero sale de ahí y por eso no sale el vino natural, sale de una defensa del viñataire artesanal que elabora vinos y pone, como es lógico, el pueblo donde reside su industria, aunque esté afuera, Leo. Bueno, al final comparte muchísimos problemas con el vino natural que tiene que ver, hombre, igual el vino natural tiene más problemas en el sentido de la propia certificación, las analíticas de volátil, de no sé qué y la parte de cata en las denominaciones de origen, pero todo este tema del origen y las variedades, es un clásico de los vinos naturales, de hecho en Francia una de las claves del nacimiento del sindicato del vino natural fue también el tema de denuncias por el acceso de volátil, por poner el nombre del pueblo y demás, pero bueno, es genial. No está solucionado, todavía no está solucionado, o sea, todavía legalmente no está solucionado, ¿vale? Entonces hay que tener una solución que esté por encima de esas certificaciones privadas, porque sí que hay una solución que es que te puede certificar con una certificada privada, pero entonces estamos en el mismo sistema y volvemos al mismo pez que se come la cola, ¿no? No tengo por qué hacerme certificar por una entidad certificadora privada porque ya me salí de ADEO, que es lo mismo. Tiene que tener, las entidades públicas tienen que tener soluciones para esto sin tener que entrar en ninguna lucha de ninguna clase. Claro, tiene que ser algo más normal, no puede ser que te salgas de la denominación de origen porque te quieres salir de ese rollo y te tengas que meter en una certificación privada que es la única que reconoce el Estado, o sea, al final es como otra vía para llegar al mismo punto, ¿no? Y además pagando, etcétera, etcétera. Y después no es lógico que pagando mis impuestos como empresa agroindustrial, pagando mis impuestos como bicicultor y mis impuestos como ciudadano, etcétera, yo no tengo acceso a algunas subvenciones públicas que sí que tienen acceso a los que se han dentro de una ADEO. No puede ser. Entonces tenemos que tener otras líneas de menos valor económico o de más requisitos documentales, yo qué sé, pero no puede ser que yo esté fuera de todos los requisitos de subvención para poder exportar o para poder tener otras ayudas de ferias o lo que sea, porque no sé dentro de una ADEO, ¿vale? Pero bueno, esto, el click del Gremi fue más este punto fraternal inicial entre viticultores y ahora estamos en un momento de cómo nos organizamos para exigir a las instituciones cómo actuar cuando es un viñataida, definir viñataida, que eso es fácil y a partir de aquí cómo un viñataida cumple sus normativas básicas. Genial. Bueno, yo creo que esto va a dar mucho que hablar y esperemos que se expandiese este movimiento por otras zonas, aunque tengo mis dudas. Para ir rematando un poco la entrevista, Rubén, me interesa bastante también el tema que, como dices tú, de cerrar el círculo, ¿no? No solo asociarse de forma horizontal como estás haciendo en este movimiento, sino un poco lo que te has intentado meter tú, que como no tienes poco con la finca de 30 hectáreas, el aceite, el vino y demás, pues te has metido ahí a un bar en el barrio de Gracia, en el centro de Barcelona casi y varias movidas más. Cuéntanos un poco qué es todo este cerrar el círculo, cómo empezaste. Lo primero es defender la no individualidad, o sea, yo no me meto solo en nada. Nosotros somos un colectivo donde hay sumiliés, un colectivo donde hay exportadores, un colectivo donde hay agricultores, un colectivo donde hay restauradores, somos un colectivo, que somos un colectivo de amigos, pues perfecto, que somos un colectivo de amigos y socios notariales, pues normal, porque si quieres crear un proyecto o te pones en una cooperativa o te pones en una fundación o te pones en una entidad privada, pero de alguna forma está tu área tendrás que darle y jurídica. Pero no nos olvidemos que no soy yo quien se pone en nada, sino somos un colectivo de gente que tenemos ganas de cerrar círculos y no depender más que de este círculo de proximidad y este mismo círculo que tenga otras inercias con otro círculo. Este círculo tiene que ver mucho con la agricultura porque ya es una forma de hacer. Si tú, como los abuelos, tenían una pequeña tienda en el almacén o tenían una parada en el mercado, no dejaba de ser lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día los círculos son más globales y son un poco más grandes. Pero no deja de ser lo mismo. Cerrar el círculo significa tú produces, tú elaboras, tú marketinizas, tú controlas el mercado, tú conoces el cliente final y tú cierras el círculo. Y si el cliente final tiene una queja, tú le das respuesta a esta queja. Si el elabora tiene una queja, tú le das salida a las quejas. O sea, el círculo no es solo hacia el cliente final donde todos nos ponemos el focus que es el que paga porque al final el cliente final yo también lo soy. Yo también pago una carne de buzona o también pago pues una silla de gracia. O sea, el cliente final somos todos. Pero también el círculo cerrado es a la inversa. Ese cliente final que yo también lo soy quiero conocer de dónde sale esa silla de gracia, quién la elabora, cuáles son los bosques, dónde se salen, cómo se talan, etc. O sea, que no deja de ser una cosa muy social. Lo que pasa es que hoy en día desde que se nos formó todos como especialistas en algo, nos hemos cerrado en círculos demasiado especializados que no tocan otras áreas. Si tú te has formado como un civilier pues te vas a un restaurante y llevas la carta de un vino. O te vas a una distribuidora y eres comercial. Si tú eres ingeniero agrónomo te vas a una finca y controlas los hongos y controlas las plagas. Y este es el problema que tenemos como sociedad, que estamos demasiado especializados, cerrados en círculos que no tienen sinergias. Entonces estos sectores se van cerrando en sí mismos y estamos todos en una cadena piramidal de que como otro sector me compra a mí pues ya estoy metido en un círculo que no es ni social y que no es horizontal. En cambio, si te pones en círculos horizontales y sociales ya compraremos otros círculos horizontales y sociales. Y esto también pasa en la restauración, pasa en la agricultura, pasa en la distribución de vinos, pasa en todo. Por eso yo no lo encuentro tan innovador. Sinceramente, yo lo encuentro en lo más normal y social de lo que yo he vivido. No sé cómo decirlo, me cuesta hasta definirlo. Hombre, tú lo verás muy normal pero por lo menos en el mundo del vino natural no es nada habitual. O sea, yo os conocí creo en principio por la festival, luego después que era un bar donde había, para la gente que no lo conoce, era un bar en Barcelona, bueno, un bar, tienda... ¿Coworking? ¿Lo tenía todo? Sí, lo que hacéis vosotros es que no, 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 hay que adaptar muchas palabras para definirlo pero bueno, podías llevarte tu propia botella y te la rellenabas de un tirador, o sea, era un sitio muy innovador y bueno, muy innovador no, o sea, molaba ir allí y siempre que pasabas por allí había gente del mundo del vino, había familiere, se creaba un espacio no era un sitio donde ir a comprar una botella de vino ni donde ir a beber una copa de vino sino que era un sitio de diálogo que es a mí lo que me gustaba, nunca ibas allí y salías solo, vamos, y después aquello lo cerraste y sabristeis el salvaje que también es un bar así más de sí, ir a tachar una copa de vino y tal, pero con mucha movida también tanto de gente internacional como de gente local, pero aparte tenéis en lo que estéis metidos como socios, distribuidoras, a nivel nacional y a nivel internacional y un restaurante, me parece que me he enterado por ahí que se ha abierto al lado de la bodega o como que habéis sabido. Al lado de la bodega para darle salida también social a un tema que es el enoturismo, nosotros los viñatairas tenemos demasiada presión el fin de semana con el enoturismo y a veces esto pasa factura social y familiar porque estás un sábado, un domingo dando servicio a unos buenos clientes o a unos buenos humillers o a un buen club de vinos o a unos buenos colegas porque ellos quieren el fin de semana disfrutar pero entonces quedas tú esclavizado de esa misma idea porque estás dando tu servicio y dónde está tu familia, dónde está tu tiempo para tu mismo y tu tiempo para tu familia. Entonces mambo es un bistrué, es una taberna que salió de esa misma idea horizontal de decir bueno, si somos agricultores, somos elaboradores, somos restauradores, somos distribuidores porque no hacemos una taberna y nos sacamos de nuestra presión jerárquica que todo caiga en mi espalda, nos sacamos el rollo de enoturismo. Ahora enoturismo pues acabará comiendo en el mambo. ¿Que yo tengo que hacer una visita? Sí, o no, porque el mambo está delante de la bodega, ya se la lanzó la visita. La bodega siempre está abierta y en este pueblo mucha gente me pregunta ¿cómo es que dejas la puerta abierta? Y yo contesto, ¿me vas a venir tú a robar un litro de vino? ¿De verdad vas a tener los huevos de hacerlo? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque está abierta la puerta, está abierta físicamente. No vas a entrar a robar, no vas a tener los huevos ni la ética de hacerlo. ¿Por qué? Porque está abierto para que la gente visite una bodega cuando está comiendo en una taberna. Entonces, esto es el último click de la complicación esta que aparece desde fuera, pero que en el fondo lo único que busca es volver a esas inercias sociales y horizontales donde si todos estuviéramos, todos estaremos más tranquilos sin la presión de tengo que vender y aceptar el no turismo, tengo que vender y aceptar lo que me dedica la distribuidora sobre los precios, tengo que vender y aceptar al mercabarna o al mercadona que me aprieta con la producción agrícola, tengo que aceptar hacer más producción y tengo que meter fertilizantes. si tú vas tirando atrás, te vas a dar cuenta de que si tuviéramos pequeñas comunidades en los pueblos o en las ciudades da igual, no sería tan necesario entrar en dinámicas tan esclavizadoras del capitalismo que nos tiene jodidos a todos, porque todos estamos en el mismo sistema y no va a cambiar, nadie va a cambiar el sistema, nadie, no es posible hoy en día salir de esta mierda, pues como mínimo que esta mierda sea pequeñita y eso se llama pues capitalismo o bueno, se llama capitalismo porque nadie le quiere decir así, pero se llama pues economía circulante, economía de proximidad, pero todos estamos haciendo lo mismo, que es un pequeño capitalismo de comunidad, donde yo compro y vendo, yo soy consumista, de otro y de otro y de otro y vamos haciendo esto en pequeños círculos y esto no tiene tanta complicación. Sí, pero por lo menos le pones cara a la gente con la que compras, con la que vendes, tienes un distribuidor que no es un ente, ajeno, sino que tú también estás implicado en esa distribución, tú eres parte de la distribución. y cuando alguien se queja y cuando alguien se queja tú tienes que hacer tabla, queja, lo típico del viñata era anticuado, o es que no me venden, o es que no me venden y qué haces tú para vender, ¿listo? Perdona este tono, pero es que hoy estoy cansado, pero es que qué haces tú para vender, ¿qué haces? Ah, yo ya hago el vino, pues perfecto, pues hazlo, sale un día a vender y ya sabes lo complicado que es vender, ya verás la cantidad de oferta que hay en el mundo y ya verás la cantidad de concurrencia, de competencia y te das cuenta que vender no es tan fácil, que tu vino es increíble, sí, pero hay otros mucho más increíbles, tío, o sea, cuando entras en esta dinámica horizontal, entiendes a todo el mundo, entiendes al suminier que le cuesta vender un vino oxidado, por muy natural que sea, le cuesta, le entiendes el cliente final que dice, esto tiene pozos, entonces, si tú estás en esa pequeña línea, tú puedes dar explicaciones, si no, todos son sectores que no se interrelacionan para nada y todos tienen razón, claro, claro que tiene razón un distribuidor diciendo que el vino es caro porque le cuesta vender, claro que tiene razón un viticultor diciendo es que es caro porque los costes son caros, porque le cuesta producir, pero si no salimos de ahí, es muy complicado todo, Pablo, y yo ya me salí y exporto Tokio, pero ya me salí desde un punto de vista social, individual, yo soy un individuo que ya me salí de esta guerra que significa no entenderse en nadie de nosotros sino al contrario, empatizar todos los sectores desde el productivo primario hasta el último diseñador que le pone grafismo, autoetiqueta y empatizar con todas las líneas horizontales de sector y ahí estoy contento. Genial, sobre todo el tema este de descargar del viticultor tantas cargas del enoturismo porque al final siempre parece que todo lo tiene que hacer el viticultor pero a la vez cuesta mucho igual en Cataluña hay un poco más de visión asociativa pero cuesta mucho que la gente trabaje en horizontal y se entienda y haga esta parte que dices tú de darse una figura legal porque parece que todo tiene que ser entre amigos luego entre amigos hay traiciones tiene que ser mitad negocio tiene que ser como un matrimonio tiene que estar muy claro y tiene que ser un pacto entre personas adultas que se quieren y yo cuando llamo a Jordi Limón que es mi chef en Mambo yo lo quiero es un tío que quiero quiero cuidar entonces ¿cómo lo puede cuidar mejor? pues hablando claro ¿cuál es la forma mejor de hablar claro? poner negro sobre blanco y eso se llaman estatutos se llaman fundamentos de una cooperativa dile como quieras donde todo el mundo tiene el mismo peso el mismo porcentaje en Mambo todos tenemos el 25% entonces nos pegaremos un día pues nos pegamos y después de birras pero hay que hay que tenerlo todo muy claro no se puede ir solo con la ilusión de los de la pasión y tal hay que tener pasión y hay que tener transparencia nadie puede engañar a otros hay que tener un administrador que dé cuentas contables hay que tener un sumillé que esté en la calle vendiendo hay que tener un agricultor que esté jodiéndose el lomo es así toda la cadena si no empatizamos si nosotros no empatizamos entre nosotros que es un tema totalmente de psicología social si tú no eres capaz de entender a tu colega sumillé que le está costando vender tu vino ¿cómo quieres que te entienda él lo que te está costando sacar la uva después de deslomar tú tienes que entenderlo también y si todo el mundo se entiende todo el mundo joder happy flower además tiene este componente un poco más de que los conoces y que al final es una amistad con sus problemas y sus discusiones que seguro que las habrá como en todos los matrimonios pero bueno yo creo que en este sentido eres un visionario eres y digo eres y toda la gente que estáis ahí vinculados porque en cualquiera de estos espacios el mambo todavía no lo conozco pero salvaje y tal está imbuido de este espacio de buen rollo de tranquilidad y disfrute del vino natural y disfrute de la vida más allá del vino natural joder que parece que porque pasa muy deprisa Pablo no hay que rayarse tanto tío sí no hay que darle tantas vueltas y bueno por ir terminando nada decirle al público que nos esté oyendo que puede ir a la bodega de Rubén ahí con un bagging box que tiene la puerta abierta y rellenarse ahí de los depósitos y nada por terminar pasando de bromas ¿cómo hace Rubén para beber vino? ¿cuándo bebe vino? ¿lo bebe con las comidas? ¿lo cata? ¿o ya no cata? ¿ya lo bebe? ¿qué vinos te bebe? ¿te bebe los tuyos? ¿los de otros? no yo nunca fui buen catador porque hasta participé con un colega también enólogo como yo participamos de la cata de parejas de Vilá Viniteca en la primera edición o sea que en esos momentos en que eres más joven y quieres catarlo todo y quieres saber de todo y que todo el puto mundo vitivinícolas en tu paladar me di cuenta que no era buen catador no tengo esa capacidad retentiva no la tengo y recuerdo que que llegamos a concursar en estas historias tan bonitas de los humilés ¿no? de los cursos y tal y no, no soy buen catador con lo cual yo no cato vino bebo vino y últimamente no sé por qué si es pero me apetece mucho y si me falta lo he hecho en falta beber durante el almuerzo en el almuerzo nosotros siempre en el campo pues montamos la mesa de picnic con las sillas o sea nos sentamos no estamos en el suelo aunque se esté muy bien en el suelo pero estamos todo el día con el lomo agachado ya estamos todos cojones de estar en el suelo entonces nos sentamos en una mesa de picnic nos sentamos en nuestras sillas de picnic abrimos el vino abrimos el aceite el pan del día y almorzamos de lujo hay gente que viene de prácticas aquí que dice Rubén es que yo me levantaba a las 5 de mañana solo por el almuerzo me jodías levantarme a las 5 para ir a vendimia pero estaba con el chito y voy a almorzar de puta madre entonces ahora bebo mucho vino en el sentido no mucho de cantidad sino de diferentes viñedones y las muestras que me llegan y los regalos que te hacen me los tomo en el almuerzo después por la tarde noche ya bebo menos la verdad supongo que me estoy haciendo grande soy papá y bebo menos y durante las fiestas también bebo menos pero bebo bastante bien y muy variado en el almuerzo de viñe bueno ahí es cuando más se disfruta además rodeado de campo de luz y es un momento como muy limpio donde no estoy cargado de nada todavía al final del día estás más cargado de cosas de discusiones horizontales y empáticas y entonces bebo mucho diferente no cantidad quiero decir en el almuerzo genial Rubén pues nada muchas gracias además con este trancazo que tienes haber aguantado aquí una hora en exterior ya se nota yo creo que he empezado con una voz un poco más limpia y ahora estoy muy ronco bueno Rubén pues nada espero verte prontito oigo por ahí gatos niñas no sé qué es lo que oigo ya pero te están reclamando me parece venga un saludo y muchas gracias ¿vale? un fuerte abrazo Pablo y a tu pareja y a tu familia un saludo y a tu familia